¿Qué es el Espíritu? Es lo opuesto a la materia, pero cuando se reconocen las condiciones espirituales, la materia se acopla a ellas. Es decir, la materia se desgasta y el espíritu no. Es sustancia lo que no está sujeto a la descomposición ni a la discordia. Cuando se piensa en el espíritu provoca una renovación en la condición mencionada, porque espíritu es lo opuesto a la materia. Tú eres espíritu. Tú, en la verdad, no morirás. La materia no es, por supuesto, una ilusión. Existe y se desintegra, pero no es tu verdad. Es sólo un vehículo para movilizar el espíritu en la tierra. Ella atiende y obedece las órdenes que le son dadas amorosamente, ya que las células son inteligentes y son entidades bajo el gobierno del elemental de tu cuerpo, el cual es el mismo que te ha integrado y desintegrado desde la primera vez que encarnaste en este planeta. Ámalo. Háblale. Dale las gracias por su servicio desinteresado a través de tantos miles de años, pues los elementales cumplen su labor y lo único que esperan es la gratitud y el amor de aquel en quien efectúan su misión. Tú eres superior a todo eso. Materia, elementales, células, etc. Tú das una orden cuando piensas o recuerdas que todo lo que estás viendo contiene a Dios. La perfección. Cuando por fin llegas a comprender que todo es una idea espiritual, una creación de Dios, porque hasta las falsas creaciones llamadas creaciones humanas son fabricadas con sustancia divina que el hombre dispone con el pensamiento. Cuando tú conoces la verdad, esa cosa, sea un órgano dañado, una condición negativa cualquiera, recibe la orden de manifestar la verdad espiritual y lo cumple. Estas órdenes se las puede dar a todo lo animado y lo inanimado, desde tu cuerpo y tus circunstancias hasta tus zapatos, tu reloj, tu casa, una silla, un teléfono, el televisor, etc. Los objetos inanimados son ideas espirituales dados al hombre a través de su mente, que es parte de la mente divina. Deben marchar a la perfección porque en perfección salieron de la mente divina para el bienestar del hombre, el hijo de Dios. Aquellos que no están aún familiarizados con las leyes espirituales sentirán extrañeza ante estos datos. No me crean, comprueben todo, y si no han leído los libritos anteriores, procedan a leerlos cronológicamente para poder comprender lo que están leyendo.